Yo creo que voy a poner los vídeos, una tía aquí con las tetas fuera. Yo haciendo la herencia de aquí, la tía aquí. Yo creo que lo va a ver más gente. Venga. A por x cuadrado. Partido. Raíz cúbica de x. Más. Uhhh, que miedo. Y en la otra pasión, menos. Ehhh. Raíz cúbica de x. Partido de raíz de x. No me gusta. ¿Cómo está? Espera, espera. Esto es. Las venas que están aquí. Y el de... ¿Puedo comprar que no funcione? ¿No va? No. ¿Dónde va? Que estoy grabando. Aju, aju. Me cago en la hostia. Esto está mucho más bonito. Claro. Alguna cosa así, como yo lo he dejado. Pero después... ¿Ahora qué? Y después hemos empezado. A por x elevado a 2 por x elevado a menos un tercio. Sí, pero... Lo resto del tirón. Sería x elevado a 2 menos un tercio. Esto sería... B por x elevado a menos uno menos un medio. Y esto sería x elevado a un tercio menos un medio. Entonces me queda... A por x elevado a 5 tercio. Más B por x elevado a menos tres medios. Menos x elevado a un tercio menos un medio es... Saco factor común. 6. De 3, 2. Menos un sexto. Y ahora derivo. Y me queda... 5 tercios por a elevado a 5 tercios menos uno que es 2 tercios. Más B por... x elevado a menos tres medios menos uno que es... Uy, 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 uy. ¡Eh! ¡Eh! Lo voy a poner aquí abajo. Que me sale más económico. Menos tres medios por B por x elevado a... Menos tres medios menos uno es... Menos cinco medios. Menos... Sexto por x elevado a menos un sexto menos uno que es menos siete sextos. ¿Esto qué? No. ¿Qué va? A ver, la primera es... Un tercio... No. Un tercio y la unidad de lo que es... Por A elevado a x... Cinco tercios menos uno. ¿Esto? Pero hay que poner por uno, que es la derivada de... Sí, por uno, pero ¿para qué? Para no liarme, para después... Saber... Puedo poner por uno. ¿Qué pone bien? De tres x más dos... Sí, da lo mismo. Y ahora ya lo... Sí, sí, pero si fuera tres x... Habría que poner un tres, al final. Sí. Y ahora lo pongo bonito. De x quinta... Más... Uno partido seis por... Raíz sexta de x elevado a siete. La fiesta... La fiesta...